La multinacional inglesa de S. Smith ha comprado el grupo andorrano Andopac tras una operación total que asciende a los 45 millones de euros. La adquisición, que incluye la deuda y todo el capital circulante, se hizo pública ayer y supone un paso adelante para la proyección de la empresa andorrana, que en 12 años se ha convertido en un referente español en el sector del embalaje. La propuesta inicial de los ingleses es mantener los 150 empleos que genera el grupo en la villa minera y alrededores. Los ingleses incluso podrían ampliar la plantilla, ya que la planta andorrana produce alrededor de medio millón de cajas de cartón al día, pero hay capacidad para fabricar el doble. La empresa inglesa espera rentabilizar después de su segundo año de actividad toda la inversión. La compañía S. de Smith es proveedora líder en envases de cartón ondulado en Europa y especialista en envases de plástico de todo el mundo. En la actualidad opera en 25 países y cuenta con una plantilla de más de 20.000 personas. El volumen de negocio efectuado en el ejercicio fiscal 2013-2014 alcanzó los 5.300 millones de euros.